Hola amiguitos, hoy vamos a hacer un unboxing de Neighbor Unicorn, un mebé unicornio, acá como lo ven. Mi madre me ayudó un poquito, ahora vamos a abrirlo. Vale amiguitos, si quieren pueden pedir una ayuda de un adulto. Guau, guau, vamos a ver, lo voy a apretar y me salen estas cositas. Vamos a apretarlo. Ahora vamos a ver si lo presionamos más. Guau. Aquí. Aquí. La primera. ¡Qué bonito! Guau. Guau. Y perdón, no les había dicho que brillaba en la oscuridad. Ahora abrimos el otro. Que tiene su toallita o mantita. Que viene su mantita o toallita verdecita. Y su mini miniderú. Ahora vamos a abrir el siguiente. Guau, es la cuna. Hay que hacerla. Aquí hay otra partecita. Aquí hay otra partecita. Vamos a ver. No sé qué partecita. Esta nada más. Esta es la primera parte de la cuna. Esta es la otra. Y aquí. Aquí. No. Ah. Aquí viene el mapa. A ver. Así. ¡Ah! ¿Sí ven, amiguitos? ¡Brilla en la oscuridad! Guau. ¡Qué chuli! Es neón. ¡Ah! ¡Guau! ¡Mirad! Es la cuna sí. Vamos a seguir los pasos. Paso uno. Hay que hacer con esto. Y esto. Así. Y esta otra la juntamos. No. Hay que hacer así. Nos debe que quedar así, amiguitos. Así. Una colita con esto. Ay. Listo. Y la otra. ¡Guau! 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 Su propio casco, como lo dicen acá en España. Vamos a darle sus audífonos. Sus audífonos. Sus audífonos. ¡Guau! 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 Y está. Esta debe ser su bolsito, su cangurito. Vamos a colocarle su colorito. Vamos a colocarle su colorito. Vamos a ver. Ay. Vamos a hacerlo, amiguitos. A ver. Vamos a hacerlo, amiguitos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Abrocharle el bolsito. Ay. Vamos, 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 vamos. Ay, bolsito, por favor. ¡Listo! ¡Por fin! Ahí está su bolsito. ¡Oh! Pues no puede ser. Muy chiquito. Es muy chiquito. Listo. Ahora este, por aquí. ¿Listo? Y... ¡Oh! ¡Mirad cómo nos quedó nuestra bebecita! Ya está lista para pasear. Vamos a ver qué tenemos. Ahora la cuna. ¡Listo! Mi madre ya me ayudó. Ahora la debemos separar. Vamos a darle. Clip, clop, clup, clop. Clip, clop, 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 clop. Clip, clop, clop, clop. Listo. Ahora vamos a darle su chupete. Mientras mi madre le hace la cuna ¿Te quieres broncear? Se quiere broncear Se quiere broncear la bebé Se estás bronceando Y listo, ya está su cuna Bebé, ya es hora de dormir Ahora primero le colocamos ahí Ya está Y ahora su mantita La voy a doblar porque es muy pequeñita Y con esa una coija tan grande Lo siento bebé, ¿te desperté? Vamos a quitarle su canguro Sus aurífonos Y vamos a darle más leche Porque se está muriendo Pobrecita Tiene más hambre Tiene mucha hambre No puede ser Esta bebé Se terminó toda la leche No puede ser Ahora vamos a darle su chupete Aquí está su chupete Le vamos a colocarle Le vamos a dar un besito Y le vamos a decir Buenas noches Y no olviden, amiguitos Este es un boxing de Neighbor Unicorn Y este también tiene muchas Muchas diferentes Como están viendo Hay muchas También hay de diferentes series Como la mía Esta es la serie 3 Esta, 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 esta Esta, esta Qué linda, ¿verdad? Esta, o también es cookie Y esta es la que nos tocó También es linda, ¿verdad? Ahora vamos a darle buenas noches Y me voy a despedir de ustedes Soy Mariana Sofía Y este es mi canal